Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié Navidad y aquella viejita que tanto adoré Navidad mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar oh que triste es andar en la vida por senda perdida lejos del hogar sin oír una voz cariñosa que diga amorosa llevo Navidad 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 y aquella viejita que tanto adoré Navidad mi madre del alma que no olvidaré Navidad navidad que con dulce cantar navidad 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 not navidad navidad alt